Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos y todas que van a tener oportunidad de mirar esta entrevista. Yo feliz, contento de estar en España y en Casa de las Américas, a quien agradezco porque siempre he tenido una acogida muy amable para poder compartir experiencias, para hacer conocer sobre la situación en Bolivia, las oportunidades, en todas las oportunidades que he venido a España, siempre he encontrado con las puertas abiertas y con los brazos abiertos de los que administran la Casa de las Américas. Es ansiada, pero es un derecho lo que estamos reclamando los bolivianos. Bolivia, cuando nace a la República, nace con un acceso soberano a las costas del Océano Pacífico, que nosotros hemos perdido en una guerra injusta. Así como Malvinas, los ingleses han quitado en una guerra injusta, lo mismo Bolivia ha perdido su mar en una guerra injusta. Desde ese entonces, los bolivianos nunca hemos cesado de reclamar este nuestro derecho de volver a las costas del Océano Pacífico. Han habido varios encuentros donde las autoridades de Bolivia y Chile han abordado este tema para encontrar una solución a este conflicto. En la última gestión de la presidenta Bachelet, hemos tenido grandes avances, especialmente en la construcción de la confianza mutua, porque consideramos que es importante construir un clima de confianza mutua para abordar este tema, que es el tema más importante para los bolivianos. Durante la gestión de la Bachelet y el presidente Morales, se establece trabajar de manera oficial, de manera formal, sistemáticamente, hasta alcanzar una solución a este problema, para que Bolivia pueda tener un acceso soberano a las costas del Océano Pacífico, para que nosotros podamos recuperar en la nueva constitución política del Estado, en uno de los artículos, se establece este renunciable derecho que tenemos los bolivianos de reivindicar nuestro litoral boliviano. Y con la presidenta Bachelet, como digo, hemos tenido grandes avances, se establece en la agenda formal, oficial. En el pasado nunca Chile había aceptado abordar sistemáticamente, no de manera oficial, de manera formal, este tema, porque para ellos no había problemas pendientes entre Bolivia y Chile. Tenemos varios asuntos pendientes con Chile. Tenemos el de los manantiales del Xilala, tenemos el río Lauca, el libre tránsito, y tenemos el tema marítimo que tenemos que abordar con Chile. Con el presidente Piñera, y los ratifican esta agenda de los 13 puntos, donde abordamos formalmente, sistemáticamente, el tema marítimo, y damos un paso importante. Ambos países establecimos un acta para que, en una próxima reunión entre Bolivia y Chile, podamos empezar a trabajar propuestas concretas, útiles y factibles. Esta reunión, este acta, celebramos en el 2010. Y la próxima reunión, donde teníamos que empezar a trabajar estas propuestas concretas, útiles y factibles, era para noviembre de 2010. Esta próxima reunión ha sido postergada unilateralmente por Chile. Por eso el presidente Morales ha decidido conformar una comisión estratégica de reivindicación marítima para explorar otras alternativas. Acudir a mecanismos pacíficos de solución de controversias. No puede ser una corte internacional. Y estamos en pleno proceso de elaboración de una posible demanda. Mira, la hoja de coca, en su estado natural, no es dañino. Es más, tiene propiedades medicinales y propiedades alimenticias, la hoja de coca. La hoja de coca es parte de nuestra cultura. La constitución política del Estado boliviano se conoce como elemento fundamental de la cultura boliviana. La hoja de coca es parte de nosotros, de nosotros, es parte fundamental de nuestras raíces culturales. La hoja de coca está presente cuando hay un campeonato, está presente la hoja de coca. Cuando nosotros empezamos a construir nuestra casa, a poner los cimientos de nuestra casa o de un edificio, está presente la hoja de coca. El martes de Chaya, en carnaval, en todas las casas, absolutamente en todas las casas en Bolivia, va a estar la hoja de coca presente en este carnaval. El martes de Chaya, decimos nosotros, está. Nosotros consultamos a la hoja de coca para todo. Hay una, se celebra un matrimonio, tiene que estar presente la hoja de coca. La convención del 61 prohíbe el masticado de la hoja de coca. Pero también la convención del 61 dice que está permitido si es con fines medicinales y con fines de investigación científica. Nosotros masticamos la hoja de coca con fines medicinales. Yo mastico la hoja de coca con fines medicinales. Mis hermanos, mi familia mastica la hoja de coca con fines medicinales. Esta es la contradicción. Por un lado, dice que está permitido cuando es con fines medicinales y luego dice que establece un plazo de 25 años para que desaparezca esta práctica, que es el masticado que nosotros decimos el aculico. No podemos nosotros hacer desaparecer el aculico. O sea, una planta sin raíces se muere. La hoja de coca es parte de nuestras raíces culturales. Un pueblo que no defiende, un ser humano que no defiende su cultura está predestinado a la muerte, a perecer, a desaparecer. No podemos hacer eso nosotros. Por eso hemos solicitado que a través de una enmienda se pueda resolver este problema y que los bolivianos podamos seguir practicando nuestra cultura. Se pueda corregir esta injusticia que se quiere cometer. En este caso, no vamos a hablar de los otros pueblos, porque hay otras naciones que también practican esta cultura, pero nosotros vamos a hablar solamente de Bolivia. Esta injusticia que se quiere cometer con los que aculicamos, con los que masticamos la hoja de coca. Lamentablemente, esta enmienda no ha sido posible porque algunos países han objetado esta enmienda y basta que un país objete la enmienda, la enmienda no se aplica. Por eso nosotros hemos optado este otro camino que además está establecido en los mismos mecanismos de la convención, el de la denuncia y la readhesión, pero con una reserva. La convención del 88, que es otro de los instrumentos internacionales que tratan estos temas, que es después del 61, dice que está permitido en lugares donde exista evidencia histórica. Y en Bolivia existen mil evidencias históricas. Nosotros podemos demostrarlo, así que tiene que estar permitido. Por eso hemos dicho, bueno, ahora vamos a denunciar nosotros, pero vamos a readherirnos, vamos a solicitar nuestra readhesión. Desde luego, ya hemos solicitado nuestra readhesión a Naciones Unidas y estamos esperando que la comunidad internacional permita a Bolivia ser parte de la convención, pero que también permita a Bolivia practicar su cultura, que es el aculico, que es el masticado de la hoja de coca. Mira, todos en Bolivia trabajamos ocho horas. Además, estas ocho horas es una conquista, ¿no?, de los mismos trabajadores. Pero yo no sé, no conozco muy bien el tema. Dicen que los médicos trabajaban seis horas, aunque cuando yo he ido a una consulta pública, nunca me han podido atender. Me han dicho que me vuelva. Uno se puede estar muriendo, ¿no? Pero te dicen, volvé en tres meses. Yo estoy asegurado. Mi familia está asegurado. Yo a mi familia le mando al médico, dicen que tienen que ir a hacer fila desde las tres de la mañana y no hay atención, ¿no? Entonces, parece que el fin no es la salud, sino el fin es el dinero. Si una persona se está muriendo, llega a un hospital, primero te preguntan, ¿quién va a cubrir los costos? O sea, no les interesa la salud, ¿ya? Entonces, es un medio para muchos, ¿no?, todos, seguramente. Yo conozco unos médicos excelentes, los respeto, que trabajan no solamente ocho horas, sino trabajan las 24 horas. Yo no sé por qué se hacen problemas con eso de las ocho horas. Si su compromiso es con la salud, ellos deberían de solicitar más bien trabajar más horas.